Pues, como yo veía, a la Mara Gutiérrez sin eso, pero él es parte de ese organismo y yo creía que él tenía tropas. Pienso que él también tiene tropas. O no la tiene, había que ver. Pero sería difícil decir que, por ejemplo, Miriam Cabral, que es presidenta de la inclusión número uno del Instituto Nacional, no tenga tropas. Que Yomaira, que en San Juan no tenga tropas. Que Simón Lizardo no tenga tropas. Que Francisco Javier, que ha sido jefe de campaña, que tiene un liderazgo. Que Monchi y Fadul. Bueno, yo pienso que es una expresión más, que fue muy fuerte, porque todo ese comité político en su momento han apoyado al compañero Leonel Fernández. Han apoyado ese mismo comité político al compañero Danilo Medina. Y que ahora estén apoyando a Gonzalo Castillo. Yo pienso que ha sido muy significativo y le ha dado el gusto. Deben dejar de ir a la unidad, porque no se están extralimitando. La unidad es después del 6 de octubre. Hasta ahora esto es, todo el mundo quiere ganar. O sea, Leonel quiere ganar y Gonzalo quiere ganar. La unidad viene después del 6 de octubre. Cabrera, yo te fue formalmente citado para... Sí. Como testigo a descargo. Sus expectativas a esa comparecencia. Nada. Vamos a ver qué me preguntan. Porque normal eso. Hay más de 40 personas, 100 y pico. Así que esperemos que cuando llegue ese momento a ver qué preguntan. Porque nosotros somos a descargo, ¿no? Y bueno, ahí estaremos prestos. Eso para mí no es ningún problema. ¿Cómo cree usted que quedarán las primarias? Porque Leonel dijo en la Romana el pasado sábado que iban a quedar 80-20. ¿Cómo quedarán? Más o menos quedaría Gonzalo arriba. Gonzalo arriba. Y Leonel dice que el arriba. Y Melanio, ¿en qué lugar quedaría? Melanio quedaría por debajo de ellos. Muchas gracias.